La profesión se está expandiendo tanto a nivel europeo como a nivel en estos momentos de Sudamérica, pero probablemente también en China y demás. ¿Por qué? Porque siempre hay flujos de trabajo que podemos conseguir con esto y sobre todo posicionar la profesión en un mundo globalizado como tenemos para que los profesionales tengan muchos campos de actuación. Lo que es la administración pública, lo que es el funcionamiento de la gestión ha cambiado. Fíjate, en una materia como tráfico trabajábamos con cuatro administraciones públicas y seguimos trabajando con las mismas cuatro administraciones públicas. Antes teníamos que hacer más de 12 trámites presenciales para una gestión y ahora con tres trámites por internet se queda hecho. Antes tardábamos tres semanas en conseguir ultimar el trámite y ahora en menos de un minuto está ultimado. Eso lo define todo, pero no solo eso, sino que el precio del trámite hace 30 años era 20 veces más que lo que es ahora. Son unos colaboradores magníficos. Realmente cuando hemos necesitado cualquier tipo de aportación o compromiso siempre lo hemos tenido y nuestra relación con la Junta de Gobierno y con el colegio en virtud de un convenio que tenemos en materia de sistemas de redes es fantástica.